3, 2, 1... ¡Eh! ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Nosotros hoy hay... A ver, Horacio, me cago en todo lo que quiero poner así. ¡Joder, coño! He pensado, digo, cuando nos hacemos fotos o tal, de lado, se nota que me sacas un palmo, pero es que nos ponemos aquí debajo... ¿Os habéis quedado que Valentí está enfocado y si ya me pongo así no estoy enfocado? ¡Coño, porque mides un palmo más! ¡Hostia, cuando enseñas la mano, tío, es que pareces un ogro, tío! Paredes un puto gigante. Venga, eh, señores, nos vamos para la Titan Desert. Esto es pasado mañana, es decir, mañana llevamos para allá y pasado mañana empieza la carrera. Es mi segunda Titan Desert. Con lo cual, tanto a nivel de enfoque, como de temática, como de vídeos, como de todo... ¡Coño, vamos a intentar sorprendernos a vosotros y vamos a intentar sorprendernos a nosotros mismos! Así que hemos cambiado de punto de vista. Y este... ¡Baja, baja! Mira, justo aquí abajo... A ver, el tema es... Nos vamos para la Titan Desert. Me voy con el equipo Acción Titan. Ya veréis de qué va todo eso, qué equipo es... Tenemos toda la semana para iroslo presentando. Pero creo que es una de las Titan Deserts. Más... Más duras... Más... Lo hago en portugués. Un día así. Un día así. No hay respeto ninguno. Que es más dura, más larga, más complicada. Hay un día de traslado entre medio, hay muchísima montaña, más desnivel. Y además, hecha en fatbike. Y hecha... ¡Hostia! No, no nos olvidemos de eso. ¿Tú crees que me lo tenías que recordar? Hombre, pues claro. ¿Oratius? Tienes que tatuar. Voy en fatbike. Voy en fatbike. Y entonces, el tema es que el equipo en el que voy todos van con mountain bike. Pues bueno, para buscar una manera diferente de vivirlo, de sufrirlo, de disfrutarlo... ¡Vamos para allá con fatbike! Mañana... Mañana va a haber unboxing. Y pasado mañana, como mañana ya estaremos volando de madrugada hacia Marruecos, pues ya estaremos en el desierto. Con lo cual, hoy queríamos presentaros. Atención. Ni más ni menos que una Mark II, una Bluemix GH4, dos Olympus Top, cuatro GoPros, una Osmo y... Y los Lume Cube. Y los Lume Cube. ¿Oratius? La 5D es la clásica, esta es la que se cayó el agua en Cuba, pero bueno, ya arreglada. Esta va a ser para grabar, sobre todo, escenas nocturnas. La Lumix, la GH4, la clásica, va a ser la cámara madre donde vamos a grabar toda. La ventaja es que es cómoda y es pequeñita, por lo tanto, no me pesa. Y, porque, además, aquí puedes hacer slow motion. Los tantos slow motion... Un día os explicaremos qué pasa con los slow motion frente a Valentillo. Exacto. Tenemos ahí unos dilemas... Tenemos unos dilemas. Es importante lo que ha dicho Horacio de que podamos grabar de noche con la 5D, básicamente, porque una de las cosas que no os enseño yo el año pasado de la carrera es campamento, las noches, qué sucede cuando todo el mundo acaba y tal. En la Tropic lo hicimos un poco, pero aquí queremos ir a enseñaros mucho cómo son las tripas de la carrera. Para grabar de noche utilizaremos el 50mm, que es 1.4 y un 35, que mañana Sigma nos va a ceder para toda esta titana. Estamos muy contentos y muy agradecidos porque cada vez más, a raíz de lo que estamos haciendo, conseguimos, pues, gente de cámaras y tal que nos ayuden con material. ¿Y de qué sirve eso? Que vendemos la cámara después, ¿no? Porque hay que devolverla. Pero que el material que sacamos, joder, yo creo que cada vez es más guapo, más chulo y más rechulo. Aquí tenemos el bazooka. Este bazooka es el que le gusta a Valentí. Sí. Yo soy de largo y duro. Las cuatro opros. Que nos llevamos dos cuatros y dos sesions. Dos sesions, una black y una silver. La silver, acordaros que tiene pantalla detrás, esto va perfecto para poder seguir y poder encuadrar. Y las sesions son las que va a llevar Valentí sobre todo en todo el... espero que me giro ahora. Las que va a llevar Valentí dentro de la bicicleta. Y luego, además, hemos descubierto que yo tenía una caja donde tenía todo de material de cámaras antiguas, etc. Y de una antigua 3 Plus, hemos recuperado una batería extra de las de atrás y hemos recuperado una pantallita. O sea, que si vosotros tenéis una 4 y material viejo de la 3, que sepáis que se puede acoplar y lo podéis reciclar y no tenéis que comprarlo de nuevo. O sea, que de puta madre. Señores, esto es el invento del siglo. Los vamos a probar en esta Titan por primera vez. Son focos LED de Lume Q. Nos los han cedido para este evento. Y la ventaja que tienen es que son pequeñitos, se cargan con USB, tienen una autonomía de 2 horas y iluminan como una antorcha de foco de luz de las arterias normales, solo que no pesa nada. Pues venga, cuando sea atardecer, anochecer, etc. que necesitaremos luz. Aquí tenemos uno o dos cuantos. Aquí tenemos todos los soportes de la GoPro, los soportes de manillar, que son los que va a ir atado el manillar de la bici. Es muy importante que como tenemos, pues eso, las sessions que son tan pequeñitas, esto nos sirve para, con una sola cámara, estar tirando para adelante, para atrás, para tal. Con lo cual estos enganches son imprescindibles. Soporte del casco para ponerlo aquí dentro de los huecos del casco para la GoPro. Y el de Chest. Este no lo hemos utilizado todavía. Y mira que, como veis, está bastante viejo y cascado. Es decir, es de los que hace tiempo y tiempo que tenemos. Pero por lo que sea, yo lo hubiera utilizado más para cosas de surf y no para la bici. Con lo cual, aquí le vamos a dar la jerita. Grabadora de audio de Olympus. El micro con el gato muerto. Chicos, esto se llama gato muerto. Cuando hace bien tecillo y todo esto, nos va de puta madre para que no se nos cuele el aire. Las Olympus Top. De estas ya sabéis cómo va la cosa. Olympus TG. Entonces... La Osmo. Acordaros que este es el estabilizador que tenemos para grabar. Aquí se pone el móvil con la aplicación y vas controlando todo lo que se controla. Creo que me voy a amigar con esta cámara, esta Titan. ¿Ya sería ahora? Sí. Me cuesta utilizarla porque no soy más de movimiento. Si no soy más de plano fotográfico. Pero yo creo que esta Titan me lo he propuesto sacar de partido. Aquí nos llevamos... ¿Qué más tenemos por aquí? Bien. Y por último el flash mixing para poder hacer alguna fotillo por la noche que necesite iluminación. Exacto. Y es que tanto le gustan. Nos llevamos dos ordenadores, queréis. Pero a ver, si vais a trabajar juntos, pues porque mientras yo esté haciendo cosas de redes, preparando según qué vídeos, etcétera, él ya estará montando y editando y luego al revés. Cuando él esté con cosas de redes, yo estaré con cosas de vídeo. Y así con las pocas horas que tenemos desde que acabamos la etapa que al final, joder, la Titan, creo que a diferencia de la Tropic, las etapas eran mucho más largas. Etapas de 8, 9, 10, algún día habrá corte, no lo he mirado, pero algún día habrá corte de 12 horas. Porque que sepáis, hay algunas etapas con 2.500 de desnivel, 140 kilómetros en el Atlas. Esto quiere decir que lo vamos a flipar de lo largas que se harán. Mientras nosotros estamos haciendo la etapa y con Runtastic tenéis, pues eso, el link que os dejamos para que vayáis siguiendo, Horatius ya estará preparando material y cuando lleguemos, rápido, comer, montar, editar, recuperar y subir vídeo. Aquí tenemos el slider, este es uno de los artilugos que más me gusta. La cámara va aquí con una rótula y hacemos los movimientos leves para poder crear un movimiento además del de cámara. Esto es un truquillo. Después un trípode. Este es un trípode Benro. Espero que esta vez me aguante. Sigo haciendo fiel a la marca. Sí, el trípode seguramente le aguantará. Quizá el que no le aguante soy yo. Entonces, señores, si tenéis ganas de titan de ser tanto como nosotros que nos tiraremos una semanita en el desierto, like al vídeo y mañana os presento la equipación. Ya la he ido enseñando, pero de momento ya os digo que como tengo 6 equipaciones como 6 semanas que hay, perdón, como tengo 6 equipaciones como 6 etapas que hay, a partir de ahora, quien empiece a compartir los vídeos cada día, sorteo de una equipación de la Titan Desert del equipo Acción Titan. Señores, mañana boxing y mañana por la noche. ¡Que nos vamos! ¡Volamos para más! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.